el coronavirus es uno de los temas que más se está hablando en estos momentos y se ha hecho un tema de charla el capítulo de los simpson llamado march encadenada donde se puede observar como los ciudadanos de springfield compran una exprimidora de jugo y esto traía un virus llamado gripe de osaka que afecta a todas las personas de springfield incluyendo a la familia simpson menos quien estaba en otro lugar lo curioso es que en la serie el virus también sale de asia pero más específicamente de japón mientras que como bien sabemos el coronavirus se originó en china es muy probable que sea solo coincidencia y los simpson cuentan con muchísimos capítulos y esto hace que sea más probable que hayan ciertas circunstancias que coincidan con la vida real y los simpson en particular suelen hacer alardes de virus y enfermedades así también como catástrofes y demás cosas incluso se ha llegado a decir que los simpson están relacionados junto con fuerzas mayores y es por eso que ellos se anticipan a estos casos pero no es más que teoría quisiera saber tu opinión crees que sólo es coincidencia o que hay algo más detrás de esto si no sólo es poner a mí se sólo tira que no se ha гоreälty Spinel Finк Explored Chame Chame